¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy te traemos información sobre cuánto cobra la AUH en agosto. Si te gustan los celulares y la tecnología, visita mi otro canal, TecnoReviewer. Suscribite y sumate a la comunidad. Suscribite a nuestro canal para que podamos contarte todas las novedades de trámites y cobros y nuevos planes nacionales. Durante el mes de agosto, la prestación social que corresponde a las personas a cargo de niños y niñas menores de 18 años en situaciones de vulnerabilidad económica y social, se pagará normalmente. Los titulares recibirán las sumas en sus cuentas de acuerdo a la cantidad de hijos registrados. Un hijo, 2.634 pesos. Dos hijos, 5.268 pesos. Tres hijos, 7.902 pesos. Cuatro hijos, 10.536 pesos. Cinco hijos, 13.170 pesos. El único calendario de pagos del tercer IFE en agosto confirmado oficialmente es el correspondiente a las AUH, que serán el primer grupo en recibir la acreditación de los 10.000 pesos en sus cuentas de ANSES, el mismo día de cobro de la vera habitual de asignación. Calendarios de pago IFE para AUH. DNI terminado en 0, fecha de pago lunes 10 de agosto. Terminación 1, martes 11 de agosto. Terminación 2, miércoles 12 de agosto. Terminación 3, jueves 13 de agosto. Terminación 4, viernes 14 de agosto. Terminación 5, lunes 17 de agosto. Terminación 6, martes 18 de agosto. Terminación 7, miércoles 19 de agosto. Terminación 8, jueves 20 de agosto. Y terminación 9, viernes 21 de agosto. La tarjeta alimentaria durante el mes de agosto se acreditará en un pago por el monto completo el tercer viernes del mes. El día 21 de agosto los que tienen la tarjeta física recibirán la recarga. Quienes no dispongan de la tarjeta cobrarán donde reciben la AUH. Los montos se mantienen, 4.000 por un menor de 6 años y 6.000 por dos o más menores de esa edad. Con respecto a las cuotas de préstamos ANSES, decidieron volver a prorrogar el descuento de las cuotas para quienes los tengan vigentes. Los titulares de la Asignación Universal por Hijo cobrarán los siguientes montos. Por un hijo menor de 6 años, 2.634 pesos de AUH. 4.000 pesos de la tarjeta alimentaria. Y 10.000 pesos del ingreso familiar de emergencia. Total, 16.634 pesos. Por un hijo mayor de 6 años, 2.634 pesos de AUH. 10.000 pesos del ingreso familiar de emergencia. Total, 12.634 pesos. Por dos hijos menores de 6 años, 5.268 pesos de AUH. 6.000 pesos de tarjeta alimentaria. 10.000 pesos del ingreso familiar de emergencia. Total, 21.268 pesos. Por dos hijos mayores de 6 años, 5.268 pesos de AUH. 10.000 pesos del bono IFE. Total, 15.268 pesos. Si nuestra información te sirvió, por favor, dale like a este video, activá la campana y suscríbete para ayudarnos a crecer. Saludos, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!